El día de hoy estamos en Río Humo, Copala, que pertenece a Justlahuaca, Oaxaca. Acá está una cascada, la cual vamos a visitar el día de hoy. Esa cascada se encuentra como 15 o 20 minutos de Constancia del Rosario. Así que ahorita vamos a seguir nuestro viaje y ya cuando llegue a la cascada les voy a grabar un pequeño video. Aquí venimos con el brownie que nunca puede faltar en estos recorridos. Tiene un poquito de pulgas pero ya se va a echar un baño ahí en la cascadita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cascada de Río Humo. Ahorita allá abajo hay otra cascada que está más grande pero solamente se las voy a enseñar de lejito porque está muy peligroso y no me quiero extinguir aún así que ahorita vamos para allá. Primero tenemos esta, que igual está muy grande. Hoy en día visitan esta cascada. Vean cómo está de limpio. Tren basura, llévense de basura. Como para meterse y agarrar una buena hipotermia. Morir de hipotermia. Solamente venimos a grabar así que no nos vamos a meter. Casi demasiado frío. Está muy frío el agua. Esto lo vamos a observar y a grabar. A los compas que les gustan las orquídeas, no sé si estas sean, pero aquí hay unas orquídeas, no sé si sean, no las conozco muy bien, pero por estos lados se acostumbra a ver muchas orquídeas. Amigos, aquí está la cascada, aquí está la cascada super peligrosa que les dije. No es cierto, hombre, no es esta. Pero ahorita ya estamos casi ahí, casi, casi. Una pequeña Hondura. Para que vayan a nadar. Vaya vista, eh. Ni Obama tiene estas vistas. Pedazo de vista. Bueno, amigos, aquí está. Aquí hemos llegado a la cascada que les había comentado. Está un poquito peligrosa. La verdad no quiero arriesgar mis callejos. Pero ahorita vamos a ver si la podemos ver más. Y mejor. Vamos a caminarle. Vamos a caminarle. Vamos a caminarle. Puta madre, qué buena vista. A ti no muero a la verga. ¡A ti no muero! Estamos cruzando el de bravo. Vamos a ver. Aquí está, como se los había dicho, la cascada, la más grande. Cielos, qué macizo. Por lo que sí está un poquito peligroso para bajarle ahí. Así que de un poquito más a más de lejitos. Para que vean. Seguen también el paisaje. Bienvenidos a Rehumo. Ahí está. Por si les gustó, denle like, compartan el video. Suscríbanse al canal, es gratis, no les cuesta nada. Ya, si quieren visitar Rehumo, lo pueden hacer. Bueno, amigos, nos vemos. Bueno, amigos, nos vemos.